¿Te imaginas un gran premio sin utilizar la palabra PADOC? Pues el próximo fin de semana dicha palabra no se podrá pronunciar en Las Vegas, situación histórica, ya que nunca había ocurrido en el deporte motor. La situación se adjudica a octubre de 2017, cuando ocurrió uno de los episodios más trágicos de la ciudad. Un hombre de nombre Stephen PADOC aniquiló con fuego a más de 60 personas y dejó heridas a otras 867, razón por la cual se prohibirá el uso de esta palabra. En el automovilismo, PADOC se le llama a la zona de pilotos y escuderías. En español significa potrero, lugar donde se guardan los caballos previo a una carrera, es por ello su analogía con los autos. A días de que se lleva a cabo por primera vez el gran circo en Las Vegas, Nevada, los medios estadounidenses han suplido la palabra por construcción de boxes. Entonces, aunque aún no hay un término oficial para nombrarlo.